Para este 2017, la Secretaría de Economía tiene planeado un proyecto para apoyar a emprendedores y empresas consolidadas desde micros y medianas. Bueno, este es un año en el que en todo el gobierno federal ha habido recortes presupuestales. Uno de los principales apoyos que tenemos en la Secretaría de Economía es el apoyo del Fondo Nacional Emprendedor. Este fondo tuvo el año pasado 7 mil millones de pesos y aproximadamente en Aguascalientes se presentaron 670 proyectos, de los cuales se aprobaron o pasaron 338, es decir, un índice muy alto, casi el 50%, poco más del 50% de los proyectos se aprobaron para pequeños empresarios o emprendedores. Hasta el momento no se ha determinado cuándo llegarían los recursos, sin embargo, la idea de la dependencia federal es la de mejorar la calidad de las empresas para impulsar su productividad. Estamos por determinar o están por informarnos cuál va a ser el monto de este año de sus recursos, pero creemos que va a oscilar a nivel nacional entre los 3 mil 700 millones de pesos, de los cuales estaríamos buscando que Aguascalientes se pudiera llevar aproximadamente unos 110 millones de pesos para proyectos de emprendedores. Esta es una bolsa muy importante que se pone a concurso a nivel nacional, pero que Aguascalientes ha venido demostrando que tiene buenos proyectos tradicionalmente. Ahora, con el cierre comercial para algunos empresarios nacionales e internacionales con Estados Unidos, surge la necesidad de trabajar para los mexicanos, según la disposición del gobierno federal. Por lo pronto, para el delegado de la Secretaría de Economía, Gustavo Granados, lo importante es que las empresas sigan creciendo y piensen en reinvertir su producción para bien de México. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para el informativo, Jesús Peralta Medina.